Una cúster informal atropelló y mató a un sujeto luego de que éste le lanzara una piedra en el parabrisas. Este trágico suceso se produjo en la Panamericana Norte, en el kilómetro 36, en el sentido sur a norte, en el paradero Fundición. Tenemos que explicar que, lamentablemente, el señor Luis Miguel Ubilluz del Castillo falleció por debidos golpes mortales que le produjo este atropello en el kilómetro 36. Aquí se produjo, en primer lugar, una persecución, un correteo, según relató el conductor de la cúster informal José Fernando Culqui Huachaca, de 20 años tan solo, y quien resultó siendo, finalmente, el asesino de Luis Miguel Ubilluz, mencionó que, a la altura del mercado Tres Regiones, su unidad, la cúster, se vio enfrascada en un choque con un vehículo blanco. Esto se produjo alrededor de algunos kilómetros, causando el pánico en los pasajeros de esta cúster. Aproximadamente, a la altura del kilómetro 36, en el paradero Fundición, es cuando este auto blanco cierra el paso a esta cúster, y es ahí cuando un sujeto de la Nara aparece. Se apareció frente a esta cúster y le propinó una piedra en el parabrisas, lo que ocasionó que el conductor, en medio del susto, acelerara, atropellándolo y acabando con la vida de Luis Miguel Ubilluz del Castillo, de 30 años. El conductor de la cúster, José Fernando Kulki Huachaca, de 20, trató de huir de este lugar, trató de darse a la fuga, sin embargo, más adelante, una unidad del chino pudo interceptarlo y retenerlo, hasta que lleguen los miembros del Serenazgo y, posteriormente, de la Policía Nacional del Perú. Veníamos normal, pues, con tranquilidad, hasta que el auto blanco viene y quería ganar el cúster, la rozó. ¿Dónde? ¿A qué altura fue? ¿En qué dirección iban? En tres regiones. ¿Y en la Panamericana iban? ¿O la Tupac? Panamericana. La Panamericana, ya. Sí, ellos todos venían, justo el que quería ganar, la rozó, y ahí empezó pleito, pelea. ¿Quién quiso meter el carro aquí? ¿Quién quiso ganar? El auto blanco. ¿El auto blanco quiso y ahí se rozaron? Sí, ahí se rozaron. Ya, y ahí empezaron como que un pique, empezaron como que... Empezaron, ajá, saquen cachitos, que yo puedo, que ya... Y del auto blanco bajaron, querían pelear. Ya, el que manejaba el chofer del cúster le dijo, baja, si quieres nos me echamos, a ver si puedes ganar. Y ahí se empezaron peleando. Ya, pues pasajeros bajaron, que no se pelean así, déjalo. Y ya pues se fueron así. Y ahí empezaron correteos. Hasta que llegan en condición, en condición el auto blanco lo cierra, ahí lo baja del carro, y con su piedra lo tiró en la luna, ahí fue que lo atropelló. La luna delantera, ¿no? Que tiene ya, y entonces este chico se pone delante de la cúster y ahí el conductor no duda y lo atropella con todo. No, pues se pasa por encima. Gracias. Gracias.